En determinado momento de mi vida tuve adicción a las drogas. Lo pasé muy mal. Así explicaba Kiko Rivera este martes su adicción en un pasado no demasiado lejano a las drogas. «Gracias a mi mujer, mi madre y mis amigos de verdad he conseguido salir», admitió el DJ, que actualmente concursa en Gran Hermano Duo junto a su mujer Irene Rosales. Desde entonces, en Telecinco se está hablando mucho sobre este tema, y el ejemplo de Kiko ha servido a otros como su compañera Ilenia, para hablar de coqueteos o adicciones a las drogas. Y este viernes, en Sálvame, aún coleaba el tema, y Belén Esteban ofreció su opinión al respecto. «Me quedé muy sorprendida», dijo la Esteban, que admitió que «se ha especulado muchísimo sobre el tema», pero no me imaginaba que Kiko iba a hacer esto. Así, señaló que ahora comprendía por qué semanas atrás Anabel Pantoja dijo que Irene había cuidado mucho a Kiko, algo que fue muy criticado. El papel de Irene y el de su madre ha sido muy importante, fundamental, decía al respecto, pues, el que lo hace miente, engaña, ve otra realidad, pero es importante la gente que te rodea. La noche que ella confesó sus adicciones Belén Esteban señala que Kiko ha sido muy valiente porque es algo muy personal. Si lo ha dicho así es porque ya se encuentra bien. Igualmente, recordó la vez que ella se sentó en Sálvame Deluxe y relató su experiencia. «Yo esa noche no venía con la idea de contarlo», explicó, mientras señalaba que «nadie sabía lo que iba a decir». «Yo era la directora y se me paró el corazón», apuntó por su parte Carlota Corredera, que este viernes se hacía de presentadora de la edición diaria. Además, la de San Blas quiso decir que «no somos ejemplo ni ayudamos a nadie», a lo mejor, pero quiso «decir a todos los que están metidos en esto que se puede salir». La opinión de Pedro García Aguado Sálvame ofreció igualmente con una intervención del mítico hermano mayor Pedro García Aguado, que ayudó en su programa de televisión a muchos jóvenes a superar sus adicciones. «Contarlo no te exime de una recaída», explicó el «shoch», que apuntó que Kiko tiene que «reaprender» a hacer su trabajo como animador nocturno. Punto. Kiko debería cambiar su forma de comportarse y de ser «aconsejó». ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Gracias!